Música Semillas de chía, ya Espirulina, ya Teffi, vayas de goji, ya Ey, Manolín, ¿quieres venir al McBurger con los dementes y conmigo? Va todo el grupo ¿McBurger? Alejate de mí, malsano Hace tiempo que no sales con nosotros, Manolín Y no voy a salir hasta que no aprendan a comer saludable como yo Ojalá cuando tengas un problema, Manolín Lo puedas hablar con tus vayas de goji, ¿oíste? Insalubres Ey, papá ¿Me compras un helado? Tú quieres que yo te dé rejo ¿Sabes cuántas calorías tiene eso? Coge, un tomate orgánico de la huerta de tu padre Eres el papá más saludable de todos Y el más aburrido también Bienvenidos sean a mi finca de carne orgánica Esta es una vaca de carne orgánica Solo come la hierba más fina Regada con agua pura cristalina de la montaña Solo bebe vino tinto de Ribera del Duero Le ponemos música clásica y la mimamos ¿Verdad, Luli? ¿Eh? Vaquita bella, ¿eh? La degollamos sin que se dé cuenta Y todo por el módico precio de 8 veces el de la carne normal A ver quién ahorra y se va de vacaciones Agua, agua, que me muero Ey, ¿qué haces, bruto? No bebas eso y no sabes la cantidad de químico y tratamiento que lleva esa agua El pH además es fatal, a la larga es súper cancerígeno eso ¿Entonces qué bebo? ¿Qué bebo? ¿Me muero? Uf, ni idea Te daría de mi agua ionizada Pero el aparato me costó 2.000 pavos, ¿sabes? De verdad te recomiendo que te compres uno Porque viene muy bien ionizar el agua Súper saludable